En un lugar remoto en las afueras de Montevideo, a un presidente humilde se le acababa el tiempo. Su mandato concluía y no había marihuana para abastecer al país. Pepe Mujica envió a su mejor hombre a la misión secreta más importante de la historia uruguaya. Viajar a los Estados Unidos para traer marihuana a su país. Una infiltración en la industria de la marihuana. Pero Alfredo no está solo, su madre lo cuida. Un gran engaño de un país pequeño. Bienvenido al presidente Mujica al oficio oval y al White House. Venimos a buscar conocimiento e investigación. Necesitamos 50 tonos de marihuana a Ida. Eso es mucho. Pero las cosas se complican. El negocio de marihuana de los Estados Unidos siempre es un líder. El líder del mundo libre es engañado por el presidente más pobre de la tierra. Salud, presidente, por el Uruguay, por el futuro. Y si sale mal. Co-10, Co-10, front entrance, Co-10. Yo me pasé 15 años, dentro de un calabozco. Mi farmacia fue la primera vez que daría marihuana a los usuarios. Empezamos con brownies. Son muy famosos en Uruguay. Me vía roster a la segunda vez que daría marihuana a los industria. Valle de los Estados Unidos. Gracias por ver el video